Ea, 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 un labradorito que me viene a ver, él me quiere mucho y yo le quiero a él, era de mi gusto casarme con él. Charro va, charro viene, charro ha venido, charro va, charro viene, charro ha venido, vaya a ser lo ganado por lo perdido. Vaya a ser lo ganado por lo perdido. Ea, 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 un labradorito que me viene a ver, él me quiere mucho y yo le quiero a él, era de mi gusto casarme con él. Vaquerito, vaquerro, vete a las vacas. Vaquerito, vaquerro, vete a las vacas, no te estés enredando con las muchachas. No te estés enredando con las muchachas. Ea, 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 un labradorito que me viene a ver, él me quiere mucho y yo le quiero a él, era de mi gusto casarme con él. Ay de mí que no puedo que si pudiera Ay de mí que no puedo que si pudiera Ay de mí que no puedo que si pudiera Ay de mí que no puedo que si pudiera